Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes del mundo tecnológico y empresarial. China celebró el jueves el quinto aniversario de la emisión del primer lote de licencias 5G, para uso comercial, y 5G Advanced, marcó un paso significativo en la transición de 5G a 6G, visto por muchos analistas como un precursor del futuro. Tecnologías 6G, según los expertos, si bien persisten los desafíos en la evolución de 5G a 6G. Cada avance tecnológico e innovación de aplicaciones desbloqueará nuevas posibilidades para las industrias futuras y mejorará las perspectivas de una vida inteligente. La tecnología 5G se ha utilizado ampliamente en industrias clave como la minería, la electricidad y la atención médica, y ha penetrado gradualmente desde vínculos periféricos hasta áreas centrales como investigación y desarrollo, diseño y fabricación. En abril de 2020 China Mobile estableció una estación base 5G a una altitud de 6.500 metros en el monte como Langma, que es la estación base 5G a mayor altitud del mundo. En junio de 2020, China completó la construcción de su primera red 5G subterránea en la provincia de Shansi, estableciendo un récord como la red 5G subterránea más profunda del mundo. En marzo de 2024, China Mobile lanzó la primera red comercial 5G del mundo en Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang, en el este de China, con planes de expandirse a más de 300 ciudades en toda China antes de fin de año. China tiene actualmente más de 800 millones de usuarios de teléfonos móviles 5G, lo que representa más del 52% del total mundial. El país pretende construir 10.000 fábricas 5G durante el periodo del 14 plan quinquenal. 5G también ha impulsado indirectamente 14 billones de yuanes en producción económica.